Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sexta entrega del taller de debate en ética médica, que bueno, se denominó caso sellado desde el año pasado. Venimos en estas temáticas de discusión en un role play, que es una técnica de metodología de enseñanza, en la cual se hace una simulación. Pues se trata de, en este caso, abordar el tema de un denunciante que acude al colegio médico a denunciar a un colega, a un médico. En este caso, sobre el tema de aborto en el Perú. En julio, hemos hecho el tema de consentimiento informado con el doctor Luis Damero Oviero, que es miembro de la directiva de la Sociedad Peruana de Auditoría Médica. Luego, en agosto, el certificado de defunción con el doctor Javier Vargas, que es representante del SINADEF, Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud. Luego, el clima laboral conflictivo con el doctor Zavala, Salomón Zavala. Luego, relación médico-paciente con el doctor Perales, Alberto Perales. Y vamos a finalizar ahora, con este tema que había sido postergado en diciembre, inclusive, con el tema de aborto en el Perú. Para los que recién están comenzando en las redes, tenemos ya 80 personas. A nivel de los consejos regionales que nos acompañan desde los distintos locales del colegio médico, les damos el saludo y, bueno, las disculpas del caso por la demora. Siempre hay problemitas técnicos a veces con la transmisión. Por favor, le pedimos que estén atentos al Zoom integrado, en el cual podemos también responder las preguntas poco a poco. Y si me ven justamente con el celular, a veces es porque estamos tratando de responder virtualmente todo esto, ¿no? Les pedimos también, por favor, si pudieran poner en vibrador o en silenciador sus celulares, pero que no interfiera. Además, recordar de que estas seis temáticas suman una puntuación acumulada de tres puntos válidos para la recertificación médica según la resolución 14.946 del SITSER, el Sistema de Certificación y Recertificación. Los detalles al respecto de ello, pues, los podemos responder también por unidad virtual y nuestros canales que tenemos. Y le damos la bienvenida, hoy en este caso, para abordar el tema del aborto en el Perú, al doctor Raúl Alegría, quien es presidente del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional 3 Lima, en donde resuelven justamente las recomendaciones al respecto de sanciones o absoluciones. Le damos la bienvenida también al doctor Miguel Gutiérrez Ramos, que es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, tenemos el agrado de tener la presencia de ellos, quienes son expertos también en el tema y que ya se han dado, pues, algunas evaluaciones y sustentaciones al respecto de estos temas en similar. Hoy vamos a dar inicio a este taller y, pues, a los que tengan su participación de modo virtual, siempre está el link que tienen que dar un clic para poder entrar a emitir una opinión y luego de ello se registra sus datos para poder validar su participación virtual, ¿no? De hecho, se ha de paso en la participación virtual recordar que tiene la mitad de la validez que la presencial. Sin más de preámbulo, pues, vamos a dar inicio a las diapositivas que tenemos preparadas aquí para ustedes y en este taller que vamos a hacer un debate al respecto de pensamientos. Les hemos repartido también al inicio el libreto del caso que está más o menos, no, está para el otro lado lo que se ve. Ajá, sí. Para acá. Ya desenfócalo, si no, para este lado, que se vea la... Así acá. Si no, podrías pasarlo, por favor. Sí, siguiente. En este libreto del caso, para el día de hoy, estamos viendo que el argumento del denunciante está expuesto en la hoja de papel que le hemos entregado y el descargo que emite el denunciado pues también está explicado allí, no, con algunas verdades o inesatitudes que pudiera ser pertinentes dentro de cada defensa de ambas partes, no, y eso es lo que vamos a tratar de evaluar hoy. Bien, entonces, el aborto en el Perú, para iniciar, tiene pues una permisión, digamos, que algo regulado a nivel de nuestro país, solamente con respecto al aborto terapéutico. Vamos a mencionar también que esto tendremos que evaluarlo dentro del transcurso de estas horas para ver si corresponde o no a ese tipo de catalogación. Bien, a nuestros colegas que nos están siguiendo en Telegram y en Zoom, también invitarlos a que revisen también las normativas al respecto del caso. Y, pues, vamos a comenzar con el planteamiento de la denuncia, ¿no? La doctora Sonia Robalino, que está a mi costado, va a moderar y entregar la palabra, va a dar el uso de la palabra. El doctor Carlos Ormeño, que va a ser denunciado en este caso. Y mi persona, que voy a hacer el rol de denunciante. Bien, entonces damos paso a la doctora Robalino, sin antes mencionar que todos es, para todos nosotros también es un reto lograr llevar la ética hacia todos los colegas, porque viene en las normas de la colegiación y luego a veces lo dejamos ahí hasta mucho tiempo, ¿no? Hasta que tengamos algún problema o un conflicto. Sin embargo, yo he pertenecido al Comité de Vigilancia Ética Odontológica del Consejo Nacional, con el doctor Bildósola y anteriormente al Comité de Contenciosos, con la doctora Romero, en la cual hemos evaluado estos expedientes y siempre hemos tenido una gran limitación de poca audiencia con respecto a temas éticos. Es por ello que, digamos, hemos tratado de hacer el uso de herramientas y atractivos para poder convocar y así como ahora virtualmente puedan estar también en todo el país siguiendo esto para poder enterarse de que el Colegio Médico evalúa estos expedientes cuando hay denuncias y que conozcan la existencia de estos comités que hay tanto a nivel regional como nacional. En la primera instancia, que es el nivel regional, ¿no? Está justamente el Comité de Vigilancia Ética Odontológica y el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios. Esto hay en regional y hay en nacional. Y lo que hace el Comité de Vigilancia Ética Odontológica o Comité de Ética, como le resumen, es evaluar si es que hay indicios, ojo, y si es que hubieran estos indicios en esta primera fase indagatoria, poder determinar si recomendamos que se aperture procedimiento ético disciplinario, si es que encontramos los indicios, o que se desestime la denuncia y se pase a no al lugar, lo que le llaman archivar el caso, ¿no? Entonces, esto es justamente no al lugar NHL y apertura de procedimiento ético disciplinario. Esto es lo que hace una votación de los miembros de un comité de ética. Y el Comité de Asuntos Contenciosos ya es en la fase investigatoria en la cual evalúa si recomienda absolver porque no se encontró alguna falta demostrada de una infracción comprobada o sancionar si es que sí se hubiera encontrado, ¿no? Todo esto referente a los artículos del Código de Ética, del Reglamento del Colegio Médico. Entonces, bien, vamos a comenzar con la doctora. Hay que comenzar la sesión. Empezamos el roleplay. Buenas noches. Hoy, 29 de enero, nos encontramos reunidos en Malecón de la Reserva 791 en el aula Pedro Weiss para escuchar la denuncia del señor Carlos, quien se apersona al Colegio Médico porque ha tenido un percance o una... Bueno, ha tenido una denuncia para un colega que es ginecobstetra por practicarle un aborto a su esposa. Yo le voy a dar la palabra al denunciante, al señor Carlos, para que él nos pueda expresar con todas sus palabras qué es lo que ha sucedido y por qué está viniendo acá al colegio. Bien, tengan todos muy buenas noches. Yo hoy, bueno, me presento, soy Carlos Subamán y vengo a denunciar al doctor Ormeño, en este caso. Por eso, pues, la paciente de él ha sido mi esposa. Recientemente nos hemos casado y, pues, por haberle realizado él a ella un aborto, ya que yo sé que el aborto es ilegal en el Perú y ella no quería, pues, que tener todavía un hijo a nuestra corta de edad porque lo consideraba un estorbo para su desempeño profesional. Ella es médico y era la voluntad de ella, pero no la mía. Entonces, esto ha sido algo que yo no he consentido como padre de la criatura y este mal médico no ha cumplido su juramento y tampoco con las leyes del Perú. Entonces, mi esposa, que tenía un mes de embarazo en ese entonces, dice que el doctor le dio pastillas, que las tomó por la boca y también le colocó intravaginal y eso ha sido suficiente para ocasionar un aborto, ¿no? Yo estoy aquí para que se pueda aplicar una sanción ejemplar a este médico que no habría cumplido con los recetas éticos que este colegio postula. Gracias. Habiendo escuchado al señor Carlos, vamos a dar la oportunidad de hablar al médico ginecobstetra Carlos Ormeño, porque también le tenemos que dar la oportunidad a él de defenderse. Por favor, tiene la palabra. Buenas noches. Estoy acá para emitir mi descargo, manifestando que la paciente mujer de 30 años es mi paciente desde hace más de un año y además me manifestó que ha sido víctima de una situación muy difícil en la cual ella acude a una reunión y fue sedada, desconoce quiénes se aprovecharon de ella y, por otro lado, mi paciente tiene un diagnóstico de miomas sumucosos con indicación de tratamiento quirúrgico, con lo cual ella hace comprometer un poco o hacer viable una gestación, con lo cual se compromete un poco la vida de la madre poniéndose en riesgo y accedí al pedido de mi paciente respetando el principio de autonomía y tratando de resguardar la integridad porque, de todas maneras, se comprometía mucho su salud física, mental, y lo cual está consignado en la historia clínica. Además, en el Perú está permitido el aborto terapéutico cuyo concepto aplica en este caso y estaba en riesgo la vida de la paciente en todo momento. En ningún momento la paciente me ha denunciado. Quien denuncia es otra persona y, al contrario, la paciente se muestra agradecida. Señor Carlos, ¿Usted quiere agregar algo más? Sí, al respecto de esa versión de un ultraje, yo lo desconozco. Ella nunca me ha manifestado eso. Yo pienso que puede ser una excusa, pero no he tenido esa información, ese conocimiento y yo vivo con ella. Entonces, no sé si puede ser una estrategia de ella o del doctor para poder justificar esto que está inadecuadamente hecho. Bueno, usted viene a este lugar y, antes de que nosotros podamos tomar una determinación, necesitamos tener pruebas de lo que usted está diciendo, porque nosotros no podemos sancionar a un colega sin tener pruebas. Entonces, yo quisiera saber si usted tiene algún documento, alguna prueba que indique que su esposa estaba embarazada, que realmente ha estado sucediendo todo lo que usted demanda. Sí, bueno, para empezar, el doctor ya aceptó que ha practicado un procedimiento con ella, ¿verdad? Y, pues, en cuanto a los medios probatorios, aquí tengo un examen de beta-HSG, que es la que ella tuvo para hacer una medición de una hormona en su cuerpo que determina que sí ha estado gestando en el momento. Por lo tanto, ella ha estado gestando de manera normal hasta el momento en el que ella ha estado gestando sin que la intervención de este doctor, ella se ha manifestado con una salud óptima, no ha tenido algún riesgo de vida y la determinación allí con respecto a esta cuantificación que hacen de esta hormona indica que su gestación ha estado sin ninguna complicación hasta ese momento. Bueno, doctor Carlos, acá el señor nos está trayendo una prueba, entonces yo quiero saber si usted tiene algún documento que avale lo que usted nos ha dicho de que la vida de la paciente corría riesgos y esas cosas. Bueno, tengo la ecografía en la cual se revela el mioma submucoso. Esto está en la historia clínica del paciente y con ello, pues, habría que hacerle ecografías de control, ¿no? Para ver todavía el tamaño actual del mioma, ¿no? Porque esto es de una fecha anterior, ¿no? Bueno, estas son las pruebas que nos traen tanto el denunciante como el denunciado. Para ello nosotros tenemos, para tomar una determinación o en este caso nosotros tenemos acá especialistas que nos van a explicar qué pudo haber sucedido con esta mujer, con esta gestación de llevarse a término y qué implicancias tiene el haberse practicado el aborto. Para ello tenemos al doctor Miguel Gutiérrez Ramos, especialista en ginecología obstetricia, y él es el que nos va a brindar su opinión acerca de la patología que menciona el doctor Carlos Ormeño y el doctor Raúl Aregría, especialista en ginecología también, y él es presidente del Comité de Asuntos Contenciosos, nos va a hablar desde el punto de vista ético. En primer lugar, buenas noches. Yo pertenezco al Comité de Ética, a la Comisión de Ética y de Antología del Consejo Regional Tercero, y en principio tengo que transmitir también lo que me dijo el presidente, que no estaba muy de acuerdo con esta metodología. Yo acepté venir porque creo que ya había aceptado venir, y me parece interesante porque no se conoce muy bien la metodología, y en todo caso estoy acá para poder cumplir el rol que me han asignado. En principio, de la lectura del caso, tenemos varios actores, ¿no es cierto? El esposo que denuncia, la mujer que dice que ha sido violada, es lo que dice ella, el médico que esgrime una patología médica que justifica la intervención. Sin embargo, cuando uno hace una valoración ética del caso, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el aborto en nuestro país solo es legal cuando es un aborto terapéutico. Eso es despenalizado desde el año 2004. Se señala una serie de patologías y verdad que dice también otras, en la patología 11 dice otras, que el médico o la comisión considere que son riesgos de vida para la vida de la mujer o amenaza a su salud grave o permanente. O sea, en nuestro país el aborto terapéutico no solamente es cuando la vida de la mujer está en riesgo, sino también cuando la salud de la mujer enfrenta un grave riesgo, sea permanente en su salud, ¿no es cierto? Entonces, ese es el terapéutico, no solamente es la vida. Y el médico esgrime esa situación. Sin embargo, las enfermedades que ponen en grave riesgo la salud están todas, no están los miomas, es verdad. Los miomas es una... Por otro lado, los miomas son una tumoración benigna que puede acompañar una gestación que, en general, no constituiría un grave riesgo. Por ahí, el médico, cuando se presenta así el caso, sepa que ha hecho una instrucción de la gestación, es una condición que no es una patología, no es un riesgo de la salud de mujer. Incluso, nosotros, con el Código Comunicación Últica, cuando no se implementa el médico, sino que no se implementa lo legal. Y lo voy a decir que, por ejemplo, tiene esta valoración. Lo legal no estaría asumiendo un caso de aborto terapéutico, porque esta enfermedad no pone en grave riesgo a la salud. Si se enfrentase, por ejemplo, el caso de que ella ha tenido una violación y el médico hubiera atendido esta situación de la mujer, no por el caso de la violación, sino porque esto estuviera originando un grave daño a su salud mental, probablemente sí podía, si es que esto era certificado por un médico psiquiatra, podía tener la consideración de un aborto terapéutico. Miren cómo cambia la figura. Porque estando una patología orgánica, tipo mioma, no pone en riesgo la salud de la mujer, gravemente, ni pone en riesgo la vida de la mujer. Pero la condición de haber gestado bajo una condición de amenaza, que es una violación, sí puede tener una implicancia mental grave. Es más, ustedes saben que hay un 50% de muertes de adolescentes por suicidio en mortalidad. Es por suicidio. El suicidio es por la defección. Mucho de estos dos casos, la infección es lo que se puede llevar a ser una enfermedad grave. No cualquier patología, porque nerviosa no es una enfermedad grave. No tiene que salir de una patología. Pero también, si el médico dice que esta mioma, uno considera el análisis que no es una patología grave. Y entonces, esto no entra dentro del caso de aborto terapéutico. ¿Ok? Ahora, el esposo dice que era un embarazo de ella, pero ella dice que ha sido violada. O sea, el síguro es un aborto que está fuera del marco de la normatividad legal, y llega a nuestro comité de ética, entonces nosotros lo vamos a valorar dentro de este marco. O sea, es un comité de ética donde respetamos los principios y valores que tienen los médicos para actuar con su deontología. ¿No es cierto? Y valores y de la conducta que tienen que hacer que esta ética que se practica día a día no se trata. Valores que están enmarcados en algo que a veces está muy arriba, pero que realmente hay que aterrizarlo. Son la autonomía, por ejemplo, que es el respeto a lo que la persona solicite, pero en tanto y cuando no nos afecte a nosotros, a otro, y no afecte a nadie más, y que se respete y tome una decisión que sea bien orientada. Esa es una autonomía, una decisión que tiene que tener, por eso, una buena explicación de parte del médico. O sea, para que una mujer tenga una buena decisión, uno tiene que informar a la mujer todos los aspectos positivos o negativos para eso. Uno de los principios básicos es la beneficencia. Donde el médico tiene que ser muy competente de la mujer que necesita otra mujer. Si se muestra, si quiere ayudar a la mujer a ese plan, no tiene que ser competente. Porque no va a hacer daño. Por ejemplo, cuando dice no hacer daño preservando la vida de la mujer y asume que es un mioma el que le va a hacer daño, está usando el principio de la nómala de licencia, pero no lo está usando bien. ¿No es cierto? Cuando dice, estoy usando, respetando la decisión de la mujer, la autonomía. Perfecto. Es una decisión de la mujer el interrumpir su gestación. Eso no es decisión del médico, pero en tanto y en cuanto la actitud del médico, cómo va a ser valorado su proceder. Va a ser valorado solamente porque ella nos dice quiero esto o no. Eso tiene que ser valorado dentro de un marco de la ética, los principios de un marco de la legalidad y un marco del derecho. O sea, los tres marcos hay que valorar para poder dar un consentimiento o no a la solicitud de la mujer. Uno respeta las decisiones, pero esto tiene que ser valorado dentro de ese marco. Si no, no puede funcionar. Porque todos los días nosotros usamos los principios de ética médica para tomar decisiones. Entonces, en el presente caso, yo pienso, eso nos va a llegar a nosotros. Vamos a minimizar. El médico va a hacer su descarga hospital. Nosotros vamos a minimizar dentro de lo que tenemos en el estudio. ¿Qué artículo puede haber infringido? Lo que vamos a interrumpir. Lo que vamos a interrumpir. Si vamos a interrumpir la decisión de la comunidad específica, solo que lo que tenemos a determinado gobierno. Sobre eso, nosotros vamos a determinar si o no sucede. Si hay indicios o no. Si hay indicios o no. ... de la cual la determinada la seguridad. Entonces, nosotros solamente vamos a decir que hay una sanción. Yo diría, en este caso, donde se ha hecho un aborto, que el médico lo ha admitido por una razón que no está enmarcada dentro del cuadro de aborto terapéutico. A pesar de que la mujer está asumiendo un cuadro de violencia, yo sí diría que hay una vulneración de los principios del Código de Ética y yo lo pasaría a contenciosa para ver qué sanción se le podría dar. Esa es mi opinión. ¿Continúa o va a haber un break? Bien. ¿En qué momento intervienen los escuchantes? Todavía no. Los veo un poco separados, los que están escuchando, deberían sumuntarse un poco. Bueno, el caso es interesante, lo ha planteado muy bien Miguel. Y aunque no lo dice explícitamente el título del tema que ha convocado Leonel y su comité, habla en realidad de lo que vendría a ser el aborto terapéutico. Porque dentro del contexto de lo que se narra como caso, se propone que hay una condición que es asumida por el médico y que es el caso del mioma que pondría en riesgo la salud de la mujer en el caso del que el embarazo continúa. Si bien es cierto, esta es una probabilidad, es como tal, es una probabilidad nada más. Este, digamos, me refiero a que se ponga en riesgo la vida de la mujer ante un aborto. Nosotros, que somos gínecos, tenemos muy bien efectivamente, 18, 20 a 22 semanas, un aborto espontáneo puede poner en riesgo, espontáneo, puede poner en riesgo la vida de la mujer porque el sangrado es copioso, ¿no? Y puede llegar a la mujer a tener una situación de shock hipovolémico que ponga en riesgo la vida. Bueno, pero si bien es cierto, esta es esa posibilidad dentro de lo que es posibilidades existe, digamos, dentro del sistema se invoca esa situación. Digamos, manejamos la evaluación de estos casos, tanto en la forma hospitalaria como extrahospitalaria y después si es que viniesen al colegio médico como denuncias, claro, tendríamos que ser más rigurosos en cuanto al aspecto que se invoca, es decir, si realmente los invocados ponen en riesgo efectivamente la salud de la mujer. Entonces, y me parece que en torno a esa situación es que se tiene que debatir dentro del comité para establecer si el médico al hacer caso a la petición de la paciente ha cometido una infracción en cuanto a lo que es alguno de los artículos del código de ética del colegio médico, ¿no? Creo que quisiera hasta aquí hacer mi primera, digamos, comentario al respecto para no ir ya de frente a la parte de lo que es la sanción porque, claro, tenemos que, todavía hay una discusión breve. Solo quiero mencionar algo adicional. Los médicos debemos saber, en general, que tenemos que conocer cuál es la regulación del aborto terapéutico establecido por el Ministerio de Salud. O sea, no es simplemente una declaración y no se dio en el 24 la despenalización, sino que el Ministerio de Salud saca un reglamento para proteger a los médicos en su condición de ginecos tetra cuando hacen una interrupción. Y dentro de eso, ellos establecen casi un protocolo que es asumido en los hospitales, el cual establece primero la decisión de la mujer de interrupción. Primero, conocer que esto puede poner en riesgo su salud. Ese es un primer paso. La mujer tiene que solicitar al médico que tiene un tipo de discusión que esté en el lado de que está con una discusión que esté poniendo la posibilidad de su salud. Se forma una comisión en que es realmente necesario decir que realmente es necesario decir que es necesario decir que el movimiento dice eso, ¿no? El movimiento dice eso, una vez que se establece el riesgo, se interrumpen en condiciones seguras de la construcción. Y ese sí como se viene el gran proceso de la educación. ¿Cuál es un proceso de aborto terapéutico? Hay un estado. Hay otro mundo que dice que es una enfermedad. Incluso la enfermedad mental. Lo tiene que ser valorado por cada una enfermedad mental. que nosotros decimos, si hay abortos terapéuticos, como sistema, hormonal, psicológico, etc., tendrían que ser de venida en la medición, y a las mujeres que tienen una enfermedad, que tienen una enfermedad, que tienen una enfermedad, que es una enfermedad con insuficiencia cargada, que tiene un riesgo de enfermedades. El psicólogo debe decirles que es un concepto para estudiar. Es el aborto terapéutico. Hay que saber por qué hay una reglamentación, hay que conocerlo, pero además hay que conocerlo, que es un derecho de las mujeres saber, cuando están amenazadas, si están lejos de su vida, su salud puede ir. Eso es muy importante en este objetivo. No solamente para nosotros, que nos asisten realmente, sino que las mujeres deben traducir. Por otro lado, en este caso, yo puedo poner cualquier enfermedad de patología, un mioma, dos miomas, y yo, todos los ginecólogos hemos asistido a embarazos con miomas. Ok. Y van. Pero no es una condición que va a tener un hemorragio. Entonces, en este caso, personalmente, yo hubiera valorado mejor el caso de ella. Yo lo veo más desde el caso crítico de haber sido violada. Porque yo le creo a ella. Ella se ha embarazado probablemente siendo drogada. Y eso nos pone en el debate a todos nosotros, que en nuestro país está reglamentado lo que es el aborto terapéutico. Pero no está reglamentado el aborto por causa eugenésica. Ni está reglamentado el aborto por causa de violación. Eso tiene que ser un aborto. Y en cuanto, el derecho de una mujer, 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 se va a morir. Es el derecho de una mujer. Si lo enfocamos desde el punto de vista ético, es genial. Esa sería procedente o no, ese es un conflicto grande. Porque el embarazo de ella, nace sin comitivo. Nunca la inflación. Bien. Se fue obligada por cinco o seis y seis, yo no sé cuánto, y se embarazó. ¿Qué pasa con mi mujer que se me hizo? ¿Generó algún problema en su ambiente serio? ¿Qué pasa con mi mujer que se me hizo? Es un tema que tiene una de acolación este caso porque han colocado, yo me imagino, dentro del caso simulado que este caso no solamente fue por un millón, sino que fue con violencia y el esposo no reconoce que ha habido ese caso. Y bien interesante porque en este caso, a pesar de que la mujer dice que esto es por una violación, el esposo desea tener su hijo, está bien, es un deseo del esposo y llama la atención que siendo una pareja de esposos, que no tiene hijos aparentemente, que está embarazada, ella quiere interrumpir, ¿no es cierto?, siendo un embarazo que ha sido bien formado. Bueno, yo pensaría que sí fue seducida o ultrajada y por eso es que ella ha tomado esa decisión. Valorar la actitud de la mujer nos lleva a otro análisis también, diferente, porque en esa actitud la mujer no expresa, no hay ninguna mujer que quiera abortar porque le dan la gana. Algo tiene que estar pasando en su cabeza para que alguien plantee interrumpir una gestación. O sea, ¿qué está pasando? Hay que preguntarnos esas cosas también. Bueno, agradecer a los doctores por lo que nos están impartiendo en este momento y todos ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor, desearía que levanten la mano para que la señorita Marilu les alcance el micrófono. Antes de que el micrófono llegue al primer, ya llegó un ratito, por favor, antes de que disculpe usted, quiero leer el artículo 120 del Código Penal, actualmente vigente, sobre lo último que ha comentado el doctor Miguel Gutiérrez. Dice, el artículo 120 dice, el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses. Escuchen bien, tres meses. Dos puntos, aparte, uno, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubiesen, hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos parcialmente. Punto y coma. O dos, cuando es probable que el ser información conlleve al nacimiento de graves o con graves taras físicas o psíquicas. ¿Qué es lo que quisiera? Quisiera, digamos, que tengan en cuenta, y es el código penal de la policía. Usted sabe muy bien que las penas priorizadas de la libertad, los animales, los años, realmente, como los pacientes, los policiales, no imponen la opción activa, no simplemente es una opción declarativa. Si el doctor considera que hay pena, no puede imponer un año, dos años, dos años, pero no se cumple esa sanción, no se puede dejar así. Y en este caso, el impuesto de violación, es que la pena imponer por un mes, en el cual habla de una concesión o consideración en cuanto a la persona, lo que acaba de mencionar el doctor Miguel Gutiérrez, con respecto a esa decisión de la madre, de la mujer, que ha sido violada. Básicamente eso era lo que quería comentar. Por favor, su pregunta. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy médico residente de psiquiatría. Más que una pregunta, es un aporte desde la especialidad hacia lo que es el tema de la ética. Desde el punto de vista reglamentario, el reglamento, valga la redundancia que tenemos de lo que constituye el aborto terapéutico, en MINSA, a través del punto número 11, si mal no recuerdo, que es el último punto, da cabida abierta a una serie de probabilidades o de posibilidades en las cuales incluye el tema de la salud mental. Entonces, bajo ese precepto, como ya bien lo ha dicho el doctor, nosotros como médicos estamos hasta cierto punto protegidos, porque bajo ese artículo, nosotros podemos ampararnos en la defensa, frente a cualquier suceso o denuncia que nosotros tengamos. Sin embargo, si vamos más allá a la ética propiamente dicha, desde la psiquiatría podemos mencionar, a través de la medicina basada en evidencia, que cuando sucede una violación, hay una alteración del estrés. El estrés, como sabemos, que está determinado por el cortisol y que influye en la producción de glutamato. Cuando aumenta este glutamato, hay unos neurotransmisores, perdón, unos receptores a nivel cerebral, que ocasionan que esto aumente y genere posteriormente en un trastorno por estrés postraumático, que es el motivo por el cual se habla de la violación como causal de permitir el aborto. Sin embargo, la evidencia ha demostrado también que cuando la mujer aborta, también se genera este mismo proceso fisiopatológico. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros como médicos? Cuando el bebé muere, en el caso del aborto, ya no hay un vínculo ni un apego. En psiquiatría infantil hay lo que se denomina la teoría del apego. El niño nace, la madre tiene un contacto y se genera un vínculo. Ese vínculo fortalece y disminuye este glutamato. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay un embarazo no deseado, eso es menor. Entonces, bajo ese principio estaría positivo. Pero, cuando el niño muere, es decir, es abortado, ese vínculo desaparece totalmente. Cuando vive, puede ser que en algún momento esté presente, o sea, lo termina aceptando, como puede ser que no. Por lo tanto, hay una chance. Bajo todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el médico, éticamente, debería, o deberíamos, en todo caso, ante un caso de esta naturaleza, conocer si la violación es única o si es una violación perseverativa. Es decir, la dama tiene a su padre o a su tío o a un vecino que constantemente le da o tiene violación con él, la viola. Porque si esto sucede, se altera más y conlleva enfermedad mental. Pero si es una sola vez, como el caso que le están presentando ahora, entonces, el vínculo y el apego es mayor que la alteración del glutamato. O sea, eso tendríamos que ver éticamente. Pero legalmente, normativamente, el artículo 11 es el que protege a la vida. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a los médicos, autoridades en temas de ginecobstetricia, Pax 13, y asuntos contenciosos. Y cuando leí el caso, yo soy médico pediatra. Algo que me motivó el interés de asistir es porque ginecología del hospital Angamos, donde yo trabajo, nos cursa interconsultas cuando se trata de adolescentes que tienen bebé, córpera o que abortan. Y en este caso, los médicos pediatras de adolescentes nos acercamos a hacer la historia del adolescente y eso me motivó por el tema de la vida. Y lo que me llama la atención en este caso es lo primero que me ha dejado sentada ha sido el hecho de que se trata de una paciente colega médico. En verdad, esto sí que se puso, como quien dice, un poco difícil, ¿no? Sin embargo, los médicos estamos tan expuestos que algunos, sobre todo aquellos que ginecobstetricia, lo que también es una de las especialidades expuestas a estos casos, estamos tan expuestos que en el caso de ginecobstetricia me llama la atención el hecho de que el médico que argumenta que tiene una historia clínica de una paciente ya de un año que la viene atendiendo y pone una prueba y una ecografía, no sé hasta qué punto se llegó a conocer los antecedentes completos de la paciente, al margen de que sea médico o no. El doctor conocía que esta paciente su estado civil mayormente, no mayormente, pero ocasionalmente la pareja acompaña, el esposo acompaña a la esposa y eso es lo que habitualmente lo he visto en algunas circunstancias cuando se trata de, cuando está de por medio una patología o una gestación. Número uno, eso es lo que me llamó la atención. Número dos, la paciente, la doctora, en ningún momento pidió que se le practique el aborto. No pidió que se practique el aborto, pero sí manifestó haber sido violentado. Llama la atención que el denunciante manifieste que él quería tener su hijo, sabía de la prueba de embarazo. Llama la atención que desconocía que su esposa había sido violada por un desconocido. Entonces, yo me pregunto y lo último para participar es ¿el médico atiende en un consultorio particular estos casos? Si estamos hablando de la práctica de un aborto terapéutico, yo me pregunto, ¿eso se tiene que hacer en un centro asistencial, en un hospital, sea MISA, sea de salud cual sea? Y además, ¿esto se tiene que someter a una junta médica? Yo me pregunto porque de lo contrario, pues, terminamos todos involucrados en un proceso de este tipo y muchos, yo trabajé en la maternidad de Lima y muchos colegas obstetras ya estaban denunciados, ya habían ido al Palacio de Justicia y una serie de cosas en la época que yo comencé a trabajar ahí. Muy bien, eso es todo, esa es mi pregunta básicamente y también mi opinión. El denunciante quiere aportar algo. Bien, quiero acotar que yo soy profesional de la salud también, soy químico farmacéutico y ha sido interesante escuchar la teoría bioquímica que ha mencionado uno de los autores, pero a la vez dejar claro de que sabiendo que mi esposa es médico, que conoce cómo se hacen estos procedimientos y sobre todo conociéndola, yo creo que todo esto ha sido, como lo dije al inicio, una justificación lo de la violación. De que no lo puedas sostener al 100%, claro que sí, ¿no? Pero es una sospecha que yo tengo y que simplemente puede haberse puesto de acuerdo con su colega para hacer algo que inadecuadamente se ha terminado con una vida y que en ningún momento se me consultó a mí y que hasta siendo el padre o no, ya como ha mencionado el doctor, yo dentro de mi matrimonio quería que este hijo naciera. doctor, tenemos también otras preguntas que nos están haciendo desde el Waze, no sé si responden las dos preguntas que les hicieron y les hago una pregunta más. Ah, hay una tercera. Sí, buenas noches, es un comentario. ¿Cómo deberíamos entender el artículo 30 de la Ley General de Salud que dice que el médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente? Bueno, tres cosas. Creo que la medicina, tengo la impresión que la medicina no ha entendido al derecho. El derecho es una técnica, no es una ciencia, es una técnica que busca la reciprocidad entre las personas. El derecho define y determina lo que en el proceso constituye el hecho. Para ello, los abogados hablan del hecho. Entonces, el hecho puede ser que puede expresarse en una ley diciendo el médico que vea un tatuaje en una paciente, el dermatólogo que vea un tatuaje tiene que denunciarlo. Ese es un hecho. Ese es un hecho típico que dicen ellos. Uno puede decir que el producto recién está vivo cuando la madre, como en Grecia, cuando la madre percibe los movimientos fetales. Antes no estaba vivo. Entonces, ese es el derecho que define. Y finalmente, la tercera cosa que tenemos que comprender es que se está queriendo que el médico se quite su mandil blanco y se ponga la cinta de fiscal y que tenga que subsumir el hecho típico en el tipo penal y que construya una teoría del caso o ayude a construir al fiscal una teoría del caso para acusar al médico o de repente de parte de la defensa decir que la paciente no tiene obligación de decir la verdad tiene derecho a la no autoincriminación la paciente no debería decir que ha tomado un abortivo etcétera entonces creo que la medicina debe entender mejor al derecho no sé si subordinarse al derecho ese es un debate de la distinción de medicina de derecho vamos a seguir con unas preguntas una pregunta que le hacen al denunciado es si es que la paciente tenía un informe o una respuesta de interconsulta a psiquiatría esa es toda la evidencia que se mostró no tenía ninguna interconsulta ni informe psiquiátrico otra pregunta que tenemos es en un caso de violación hay tres protagonistas el violador el victimario la violada la víctima y el no nacido de esos tres protagonistas quien es culpable respuesta el violador y si el violador es culpable porque se aplica la pena de muerte al no nacido porque se mata a ese no nacido la declaración de Ginebra dice defender la vida desde la concepción eso juramos todos los médicos otra es no pueden no puedes asegurar lo de la violación por propia declaración de la paciente debemos ser objetivos como médicos en todo caso debió denunciar el hecho y pasar por médico legista luego de luego eso ya recién hacía el procedimiento había una pregunta en qué establecimiento se se hacía no es cierto establecimiento 2 de acuerdo a la norma del ministerio de salud y eso también las clínicas recuerden que hace poco una clínica privada fue sancionada por no haber hecho un aborto terapéutico este yo no quisiera que se confundan en esta reunión el tema del aborto va más allá del aborto terapéutico el tema del aborto ocasiona más de 300 mil abortos cada año y es una de las principales causas de muerte muerte materna entonces si no tenemos no tenemos eso no tenemos en consideración eso no vamos a perder solo en el aborto terapéutico o en el aborto por violación en los casos de aborto por violación efectivamente no es cierto como vamos a ver un médico o algún médico no por favor nadie por favor eso es imposible todos sean malditosos todos sean partos pero hay que ver una realidad que ocurre en las adolescentes hay muertes maternas por suicidio más del 52% en el año 2012 en el año 2015 estaban en 38% 40% se mueren hay muertes maternas en con en un 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 no 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 pero prevenir el embarazo el embarazo no por qué eso no si si no no si no 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 tiene que imaginarse que es lo que siente una mujer violada que al mes se dice que está embarazada y que le pasa por su cabeza ¿A qué suena tiene? ¿A qué suena? 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 No es que todas tengan que abortar jamás, no puede ser, pero pónganse en el caso de una mujer que ha sido violada y que no es un interrogante esa mujer, que es la hija de ustedes, que es la esposa de ustedes. A ver, quiero saber qué cosas van a decidir. Entonces, nosotros estamos para prevenir los embarazos. Tenemos que trabajar en prevenir la violencia. Nosotros tenemos que trabajar en dar métodos a las mujeres que están en riesgo de embarazarse y después de asumir un aborto terapéutico. ¿Por qué? Si sabíamos que tenía una enfermedad que no tenía que embarazarse. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, a ver, muchas mujeres que no tienen un aborto terapéutico, no tienen un aborto terapéutico, no tienen un aborto terapéutico. Quererlo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del colegio médico? Es hablar de los métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo. ¿Qué es introducir la educación sexual que mucha gente se opone? ¿Por qué se oponen? Si eso les abre la mente para decir que una relación sexual puede ocasionar SIDA, puede ocasionar ERTE, puede ocasionar papiloma virus, puede ocasionar embarazos no deseados. Hay que hablar las cosas y cómo prevenir. Entonces, ¿no? Si este es aborto terapéutico, perfecto. Un motivo para que me digan que el sistema de aborto es un aborto que no es un aborto terapéutico. Entonces, si bien discutimos, no quiero que se confundan de que en el comité de ética o el colegio me está promoviendo la boca más. Al revés. Tenemos que respetar el sistema de aborto terapéutico. Es un ejemplo. Ahora que has hablado del derecho. Supuesto. No tienes que considerar los aspectos legales en esto. Pero, en la colonia, la esclavitud era legal, pero no era ética, pues, porque se vulneraba la dignidad del ser humano. Entonces, no siempre lo legal es igual que tiene un concepto ético. ¿Acaso el monopolio que tienen algunas empresas es ético? No es ético, pues. Va en contra del derecho de las personas. Va en contra de la inequidad de uno de los principios de ética que es el de justicia o de equidad. El monopolio tampoco es un tema que es ético, pero es legal en muchos países. Y lo aceptamos. Entonces, por favor, cuando uno hace un análisis de la conducta de una persona, más allá del código que tenemos acá, hay que... ...el colegio, no es pre-variable. ...el derecho, lo legal, los principios éticos. Hacemos de valorar esto en conjunto. Si no podemos hacer un análisis, de repente vamos a hacer un análisis. ...para acabar, el colegio médico respeta la vida, el colegio médico defiende la vida, el colegio médico no promueve el aborto, pero previene el embarazo no deseado promoviendo los anticonceptivos, promoviendo la anticoncepción oral de emergencia también. Por favor, si es un anticonceptivo para casos de emergencia. Entonces, no nos supongamos estas cosas y más bien difundamos para prevenir el embarazo y promueve la educación sexual en todos los niveles. Eso es importante a reconocer. Bueno, vamos a pasar a la votación. Vamos a hacer la votación a través del Zoom. Buenas noches. Bueno, algunas preguntas, un comentario. Por favor, peguen el micrófono bien, como lo estamos haciendo a través del Zoom, los colegas no escuchan sus preguntas. Ok. Buenas noches, con todo. En parte, bueno, felicitar un poco que el colegio médico abra este espacio para discusiones ya sean de casos clínicos, de repente también quizás en algún otro momento se puedan citar algunas circunstancias nacionales o latinoamericanas que hay frente a esto del tema del aborto. Sí me parece una llamada de atención que tenemos que tener como colegas o médicos en referente a ver estos espacios o estos temas de un enfoque especial, ¿no? Desde el especialista, ¿no? Pues, y dejando de lado el tema de la salud pública. Yo no creo, pues, que habría que esperar para tratar este tema que una mujer sea cien veces violada para diferenciar de una sola vez, ¿no? Y la explicación a ello sea una hormona, una secreción neuronal, ¿no? Otra cosa que sí recojo las palabras del doctor que ha intervenido en referente a una misión que tiene el colegio médico al respecto, ¿no? Obviamente, como institución no va a promover el aborto. Pero yo lo que creo que sí debe, como institución debe promover el derecho a decidir, ¿no? Porque así como proclamamos el derecho a la salud, también está el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Por ese lado. Y claro ejemplo es que no lo estamos haciendo o que no lo hemos venido haciendo es que esa ley que se aprobó en 1925, el protocolo recién se ha generado hace un par de años. Y por exigencia de organismos internacionales de salud que lo obligaron al Estado peruano a protocolizar esta ley. O sea, imagínense cuántos años han pasado, o pasaron, tuvieron que pasar, para que el Estado asuma ese rol de protocolizar una ley que ha sido aprobada hace más de 80 años. Entonces, como institución, creo que en esos 80 años de ausencia tuvimos mucha responsabilidad en ello. Otra cosa es también, obviamente, el tema de la educación y el tema también de los servicios públicos. Hablamos de casos ideales, claro. Una paciente que es seguida por su cardiólogo, que tiene suficiencia cardíaca, este cardiólogo le debe recomendar que no se debe embarazar porque va a poner en riesgo su vida. Pero la pregunta es, ¿existe un sistema de salud que acoge a estas personas o a estas mujeres y que les guía por, como se podría decir, lo mejor para su salud? Sí, entonces creo que también hablar desde el episodio, el escenario ideal, que es una paciente que va a su médico, a su reumatólogo, su cardiólogo, este lo podrá guiar, sabiendo el estado ineficiente de salud que tenemos, la pluraculturalidad que hay también del sistema de salud. Muchos hablan que los sistemas o los anticonceptivos anticonceptivos se reparten gratuitamente en los establecimientos. ¿Existen los establecimientos con la guía suficiente para poner al alcance esto a las mujeres a nivel nacional? No hay instituciones como la Iglesia Católica que se oponen a la repartición de ciertos medicamentos anticonceptivos. Entonces creo que como médicos no debemos dejar de lado, y es más, nos debemos enfocar en una visión de salud pública. Hay muertes de promedio anuales por el tema de las muertes maternas y el riesgo que ponen en vida en estos negocios clandestinos. Hay otra discusión ahí también, desde la parte ética, porque muchos de los que participan en estos negocios clandestinos son colegas. Entonces creo que, felicito una vez más, creo que está bien que estos espacios se abran para esta discusión. Hago un llamado a atención a los colegas en tener una visión tan enfocada en un solo tema, diferente a eso, la importancia del tema de la salud pública de por medio. Y bueno, finalmente las leyes se van adecuando a las realidades. Probablemente este caso sí, no se ha respetado cierta ley, esto del que quizás no fue terapéutico, porque lo que la mujer mencionó. Ahora, vamos a tener que judicializar el testimonio de la mujer o hacerla pasar por estos comités de especialistas en los hospitales para que estos comités desde su estrado decidan si le dan visto bueno o luz verde a un aborto que la mujer ha decidido o que lo quiere realizar. Entonces también ahí enfoquémonos, emplacémonos a criticar esas actitudes. Creo que como institución, como colegas y como muchas veces lideramos las instituciones que ven por la salud de las personas, debemos promover que estas cosas se vuelvan más sencillas. A una mujer violada, tenerla que haber, para creerle, hacerla pasar por un médico y que le demuestre que fue violada o que gritó o que pidió apoyo o que se opuso o que finalmente no lo quiso tener. Finalmente, como digo, promover el derecho a decidir. Bueno, una vez más y ya con esto termino es felicitar la participación de estos foros. Muy buenas noches. Bueno, primero felicitar el hecho de tocar el tema independientemente del enfoque que se le ha dado que me parece que debiéramos, como dijo mi colega ante asesor, debiéramos darle un enfoque de salud pública porque nosotros estamos dando un enfoque de judicialización, de especificación de si corresponde o no o cómo el médico debe de salvar su responsabilidad legal frente a una situación de el procedimiento del aborto y esto va más allá. Recordemos que vivimos en un país que tiene una grave crisis de salud en la que la mayoría de las personas no tienen acceso a este servicio. Segundo, nosotros tenemos un país que no tiene como política nacional la educación sexual. Hay un grupo de fundamentalistas religiosos que le ha implantado al Estado un juicio para evitar la implementación del enfoque de género en la educación. No se está implementando la educación sexual integral. ¿Se reparte métodos anticonceptivos gratuitamente? Sí, pero ¿qué clase de métodos anticonceptivos cuando no hay protocolo, cuando tienen una serie de efectos adversos que no se les explica a las mujeres ni tampoco al profesional de la salud que los imparte? Porque recordemos que la mayoría de los establecimientos no todos cuentan con todo el equipo de salud completo. Eso sin contar con que nosotros como médicos y médicas no tenemos una formación en enfoque de género y no comprendemos una situación que es un elemento cultural con el que vivimos y es el machismo. En la mayoría de situaciones las mujeres no pueden ni siquiera decidir el hecho de utilizar un método anticonceptivo y los que hemos trabajado en las áreas periféricas sabemos que las mujeres utilizan métodos anticonceptivos a escondidas. Muchas veces colegas nuestros y obstetras han sido agredidas por los esposos cuando se han enterado que estas mujeres han utilizado métodos anticonceptivos ayudadas por estas profesionales. Las mujeres son prohibidas en sus parejas dentro de su círculo de familia dentro de la unidad conyugal son prohibidas de utilizar métodos anticonceptivos. Otra situación tenemos que las adolescentes que tienen relaciones sexuales de temprana edad ¿cómo vamos a juzgarlas si ni siquiera les prestamos la educación sexual integral? Y otra cosa mucho más importante que no estamos viendo porque los médicos tenemos que empezar a sacar la cabeza de los libros y empezar a ver la realidad del país en el que vivimos que en este país existe una alta tasa de violaciones tenemos violaciones de niñas las niñas madres están aumentando cada vez más y estas niñas son obligadas a llevar un embarazo que muy bien sabemos nosotros cuadriplica el riesgo materno a la mortalidad y a una serie de complicaciones que las mujeres en edad adulta también existe la violación dentro de las parejas algo que hace muchos años no se hablaba el día de hoy sabemos que muchas mujeres son obligadas por sus parejas a tener relaciones sexuales sin protección y producto de ello tener niños y embarazos no deseados la mujer que se embaraza no es la mujer loca que sale a la calle busca un embarazo y luego quiere buscar un aborto por el Estado la mujer que se embaraza y quiere abortar es una mujer víctima de un sistema de salud y de un país que no está prestando atención que no está mirándola y que no está viendo la realidad de un país es cierto como médicos debemos defender la vida pero vamos a defender la vida de un de un embrión por encima de la vida de una niña de una mujer con derechos ya instalados tenemos que prestar atención y empezar a sacar nuestras cabezas de los libros y de las normas y de las fórmulas y de los neurotransmisores y de todas las cuestiones bioquímicas y empezar a ver también la realidad nacional del país en el que estamos trabajando estamos encerrados en nuestros hospitales y muchos trabajadores de repente o no han trabajado en el primer nivel de atención o de pronto al entrar a los hospitales nos estamos olvidando que existe una realidad de un país muy diferente al que nosotros nos planteamos en estos eventos saludo mucho esta iniciativa del colegio médico pero me gustaría y creo que nos gustaría a muchos que podamos enfocarlo desde otra desde otra perspectiva y es el derecho a la salud el derecho a que la mujer decida la mitad de la población somos las mujeres y en esta mitad no tiene los mismos derechos entonces tenemos que empezar a ver no solamente si es terapéutico si es legal o si no es legal sino el derecho a la mujer a decidir y otra cosa el derecho como ciencia no lo hacen ellos solos el derecho va construyéndose a través de que la sociedad va evolucionando y si nosotros como líderes sociales porque eso es lo que somos quienes lideramos el sistema de salud tenemos que cambiar justamente esas leyes porque las leyes se hacen a través de la evolución de la sociedad sería bueno que de aquí del colegio médico pudiera salir una iniciativa en la cual pudiéramos pedir por un aborto legal por un aborto seguro y gratuito en los establecimientos de salud además de impulsar y trabajar junto con el estado por ejemplo para evitar que estos grupos fundamentalistas sigan sigan ya terminó cinco segundos sigan enjuiciando al estado y evitando que las personas tengan y ejercen sus derechos gracias a ver doctores les voy a pedir por favor si pueden ceñirse al tema que estamos haciendo a lo que es el caso que les hemos traído poder opinar en base a este caso los temas de los que está tocando la doctora los podemos abordar en otro momento es por ello que les estoy pidiendo por favor que nos ceñamos solo a este caso y vamos a pasar le vamos a dar la palabra al señor Carlos para que haga una aclaración si quiero acotar una cosa más que es lo mencionado con respecto a las cosas en general de cuando suceden estas violaciones o digamos afectaciones contra la mujer este no es un caso de machismo aquí más bien yo diría que es un feminismo cuando nos hemos enterado del embarazo y yo acompañado a esa prueba que les he traído de medio probatorio sobre su embarazo ella de frente me dijo que no quería tenerlo bueno y ahora está para nada psiquiátricamente alterada muy bien con respecto a todo su desenvolvimiento trabajo alegre feliz de la vida porque logró lo que quería yo pregunto es esto permisible o sea yo sé que en otros países hay hay legislaciones en la cual se permite que una mujer decida sola sobre su cuerpo pero pregunto vamos a traer esto al Perú y lo que quiero que digamos se transmita desde mi punto de vista como denunciante es que aquí pasó algo que fuera de que esté normado o no en la parte jurídica aquí pasó algo que como médico no está bien dentro de sus mismos colegio médico y de su juramento hipocrático ¿cierto? entonces mi pregunta va para cómo se va a resolver el caso bueno para resolver el caso vamos a pasar a lo que es la votación del público ustedes lo van a hacer a través de levantar la mano nuestros amigos que están en el Zoom van a hacer su votación a través del chat y vamos a proceder con lo que es las votaciones y para ello yo necesito explicarles un poquito lo que es la apertura del caso que consideran ustedes que sí se da que debemos aperturar el caso para que pase a otra instancia porque sí consideran que es antiético que tiene todas las pruebas el denunciante y este y lo otro es el no al lugar el no al lugar quiere decir que lo van a dejar ahí nada más y el colega queda absuelto ¿no? entonces por favor los que estén a favor de lo que es la apertura del caso pueden levantar la mano sí para que ellos hagan la apertura del caso de sí sí apertura de procedimiento ético disciplinario ya mariluz si me ayudas a contar por favor 16 16 listo en zoom por favor si me ayudan están votando en zoom ahorita nos van a dar la respuesta y vamos con la otra votación de no al lugar 1 2 3 4 5 6 no al lugar 7 no al lugar acá 7 8 no al lugar 8 no al lugar y en zoom bueno en el zoom casi todos están por apertura del caso entonces como ha ganado lo que es la apertura del expediente vamos a pasarlo ahora a lo que es el otro comité pasemos al cacip y el cacip nos va a decir si vamos si es el comité de asuntos contenciosos y el comité nos va a decir si va a absolver o no a nuestro colega ya solamente para aclararlo del secreto profesional porque mencionaron y siempre es bueno aclarar el artículo 30 de la ley general de salud efectivamente obliga que cuando hay casos de aborto se tenga que hacer la denuncia sin embargo por encima de la ley general de salud está la constitución en el artículo 2 de la constitución punto 18 dice toda persona tiene derecho a mantener reserva de sus convicciones políticas filosóficas religiosas o de cualquier otra índole así como de guardar el secreto profesional así que no se olviden eso lo dice la constitución en el artículo 2 y también la ley general de salud en el artículo 25 toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado es muy importante porque en la relación médico-paciente una de las cosas que se establece claramente es el secreto del acto médico entre estas dos personas recuerden ustedes que no por defendernos podemos sacar una historia clínica y enseñarla en cualquier sitio la historia clínica es de la paciente solo sale por una cuestión judicial o bajo un tema judicial de seguros que se yo pero no puede salir así nomás por copia de alguien que se la pase eso es una infracción que está tipificada en el código ética en relación a la parte de historias clínicas o sea el secreto profesional está bien protegido para todos nosotros por la constitución en el artículo 2 Muy bien para los colegas que han asistido ahora que han intervenido tengan en cuenta que este es un solamente es un caso simulado no es un caso real sin embargo la realidad es peor que lo que se estima en este caso no es no este caso es un caso complejo es un caso simulado pero es un caso complejo porque intervienen dos factores básicamente lo de la enfermedad materna o de la madre y la decisión del médico y el aspecto digamos el sentimental de la paciente cuando hace referencia que ha sido violada eso lo hace particularmente complejo ahora el tema de que compete al colegio médico cuando existe una denuncia de este tipo en contra en este caso es en contra del médico que ha hecho o ha practicado el aborto en la mujer esa tarea que le compete al colegio médico a sus comités al comité de ética primero al comité de contenciosos ustedes han hecho como el comité de ética cuando ustedes han votado de que este caso pase al comité de asuntos contenciosos es decir del comité de ética al comité de asuntos contenciosos cuando han votado por mayoría ¿cuántos han sido? 35 ¿cuántos han votado por? como los que han votado por internet algo así como 35 mayoritariamente lo que han hecho en realidad es exponer su una idea que es de que a ustedes les parece mal que el médico haya aceptado la petición de la paciente eso es lo que ustedes han aceptado y me parece un poco raro y contradictorio porque los que han hablado de repente no han hablado todos los que los que tenían un contrario todos los que han expuesto todos los médicos que han expuesto aparentemente estaban a favor de la decisión de la mujer y por lo tanto deberían estar a favor de que el médico haga caso a la mujer eso es un poco contradictorio es lo que yo veo ¿no? entonces el asunto está en que no voy al hecho de que si ustedes están ¿estás en desacuerdo? el asunto entonces es complejo para cuando llegan estos casos al comité ético al comité de CACIT es el análisis es complejo ¿no? y tenemos que pasar de lo que es el apasionamiento por algunos temas para ir concretamente a analizar el caso y ver si es que el colega ha infraccionado o no alguno de los artículos del código de ética el código de ética sobre este tema de la práctica profesional tiene el capítulo 1 que habla sobre el aspecto del ejercicio de la profesión habla de en el título 2 de la atención y cuidado de los pacientes que tiene que prestar el médico pero también hay un el capítulo 2 el anexo del inciso 2 dice con respecto o habla sobre los derechos del paciente entonces hay una hay interactuación entre lo que es el acto médico el apropiado el ejercicio de la profesión apropiada y también digamos interrelaciona con el derecho del paciente en este caso ya entra un poco a la parte de lo que es la consideración digamos social y legal digamos el derecho de la mujer a pedir un aborto en este caso ¿no? entonces ahí está el dilema el otro tema me parece para ya después entrar a aunque es difícil digamos evaluar la conducta ética del médico en este caso específicamente de haber aceptado interrumpir el embarazo son algunas consideraciones que había escuchado de algunos de los que han expuesto sus ideas por ejemplo se habla de defender la vida estamos de acuerdo que la profesión médica en esencia lo que hace es defender no solamente la vida sino la salud también la salud y la vida practicar un aborto lógicamente es matar a un ser en este caso porque hay casos también de fetos como afirmaciones congénitas incompatibles con la vida por ejemplo las acranias a los anencefales en el caso de que sea un feto sano estructuralmente sano entonces el médico digamos compromete con el paciente o hace o ejecuta la acción de una junta médica matando a un ser vivo para digamos en el caso del aborto terapéutico salvarle la vida a la paciente o digamos evitar que en ella el embarazo mismo le pueda provocar un daño grave en su salud o en su vida esa es la parte de la esencia de lo que es el aborto terapéutico en otros tipos de aborto por ejemplo en el aborto sentimental o en el aborto eugenicico entran otras consideraciones que ya si tienen que ver directamente incluso más que en el primer caso con la parte ética del médico hay médicos que piensan por delante yo respeto la vida e incluso hay pacientes que estando en peligro su vida dicen no sabe que yo no quiero interrumpir yo quiero seguir con el embarazo hasta el final pero usted va a morir porque usted mire si tiene una hipertensión pulmonar como consecuencia de una cardiopatía o tiene una insuficiencia renal crónica terminal digamos complicada con una enfermedad reumatológica grave severa como por ejemplo un lupus eritematoso con anticuerpos autoinmunes que pongan en riesgo la vida de la paciente lo más probable lo más probable es que esa mujer si sigue con el embarazo teniendo 14 15 20 22 semanas a las 26 o 28 tengo una complicación grave y la mujer fallece pero hay mujeres que a pesar de que se le explica eso dicen no yo deseo continuar y me opongo a la interrupción del embarazo o sea existen esas dos posiciones esas dos posibilidades que la paciente incluso a sabiendas de que digamos está en riesgo su vida decide continuar allí la posición del médico también tiene que tomar una posición que implica no solamente una cuestión técnica porque ha habido también críticas a la cuestión técnica dicen los técnicos opinan los técnicos son los que tienen y en realidad los técnicos nosotros los médicos que tenemos su especialización somos los técnicos que tenemos que tomar esa decisión no sobre este caso de abortos terapéuticos o abortos por violación o sentimentales o abortos con fetos como la formación quien es el médico de todo el grupo del gremio médico que tiene que tomar acciones en este caso el médico general el pediatra el traumatólogo no tienen que ser pues los técnicos que son los ginecostétricos porque no creo que alguien vaya a decir no las obstetricas no son médicos entonces los ginecostétricos tenemos que tomar la decisión y tenemos que analizar incluso no solamente los ginecostétricos sino tenemos que llamar a otros médicos especialistas como cardiólogos psiquiatras en el caso que la paciente tenga una una digamos este intención de suicidarse por la condición del embarazo propiamente dicho porque claro se supone que tiene la mujer en este caso digo del intento de suicidio tiene una condición patológica pues que le lleve a tomar decisiones drásticas con su vida o atentar con su vida porque digamos no está de acuerdo pues con el embarazo entonces no hay estimados colegas no pierdan de vista eso que los médicos y las diferentes subespecializaciones que tenemos los médicos tenemos que intervenir en estos casos no otros no otros profesionales los médicos básicamente pero hay médicos que incluso a sabiendas de que la mujer puede morir o la mujer tiene razón por cuestiones sentimentales o por cuestiones de malformaciones tiene razón hay médicos que son bien digamos por una convicción moral dicen yo no puedo matar a alguien porque yo soy médico y yo defiendo la vida y la pregunta sería o que no serían estos casos y entonces usted estaría de acuerdo en que la mujer se suicide porque miren la mujer me he dicho claramente me voy a suicidar si no cumplo como me voy a ir a otro sitio que no es un establecimiento de salud que está certificado y yo voy a abortar de todo así que eso si ustedes no lo hacen hospital Rehobaliate Almenara o este clínica tal yo me voy a ir a otro sitio eso pone en riesgo la vida de la paciente o no como queda el médico que dice no yo no voy a practicar esto yo mi razón de conciencia el artículo 30 del código o la constitución dice defender la vida etcétera etcétera entonces es un problema es una es un problema realmente complejo de resolver no es sencillo en este caso en este caso aparentemente aparentemente el colega no tendría no tendría sanción porque en este caso aparentemente digo porque claro yo como presidente del comité del CACIC pero sí soy presidente y también en la parte de la cuestión este grupal hay miembros del CACIC también que van a exponer y la decisión se tomará también por mayoría o por este digamos unanimidad ¿no es cierto? en cuanto a la decisión de decidir si se han fraccionado o no por parte de este médico ¿no es cierto? nos pegamos al tema el ejercicio de este que estamos llevando a cabo de tener o no este sanción por haber infraccionado un uno de los artículos del código de ética entonces hasta aquí es mi comentario hasta aquí es mi comentario con respecto a la parte de el análisis como se hace en el comité de los CACIC cuando pasa del comité de ética pasa al CACIC y es así como analizamos las cosas ahora ese es el corte ahora antes de concederle yo no le concedo sino le concede la secretaria de la mesa la palabra este quería hacer un comentario sobre lo que se ha dicho de que el aborto en general es un tema de salud pública claro pero ese no es el tema de este el aborto o salud pública no es el tema pero ya que lo ha tocado sí yo estoy de acuerdo que efectivamente el aborto es un tema de salud pública porque en realidad vemos que sí hay casos graves lamentables de muertes por aborto que han sido solicitados por las pacientes a personas inescopulosas o han sido tratadas por profesionales que no son competentes y claro eso convierte a este tema en un grave tema de salud pública porque el aborto clandestino es mayoritariamente superior a cualquier tipo de aborto digamos sea terapéutico o de índole peticional sentimental o por eso lo conocemos esa es la realidad entonces sí estoy de acuerdo que es un tema de salud pública pero es la consecuencia porque si hablamos de violación de la violación criminal como es el caso de este que ha sido una violación porque ha sido drogada etcétera pero eso es lo infrecuente le pregunto acá hay damas les preguntaría a las damas que tienen pareja o que son casadas entre amigas del barrio o de la zona donde vivieron etcétera cuando una mujer no consiente el acto sexual en la casa porque está cansada o porque no tiene ganas o porque etcétera y el varón por la fuerza la toma y hay un acto sexual y también va para los varones si respeta la decisión de la mujer de tener o no tener relaciones sexuales eso es una violación qué dicen las damas si no quiere la mujer y tiene relación sexual es una violación o no es una violación entonces eso es lo más frecuente y los casos donde las mujeres vienen al médico general o al médico ginecólogo a contarle qué cosa es lo que ha pasado son estos casos son estos entonces es una cuestión educativa es una cuestión de educación a largo plazo donde hay que enseñarle al varón que respete la decisión de la mujer y hay que enseñarle también al hombre y la mujer que existen actualmente métodos anticonceptivos que ya sí estoy de acuerdo que el Estado debe impulsar para que cuando se quiera tener relaciones sexuales y no quedar embarazadas tienen que acceder a los métodos de de anticoncepción incluso en aquellos casos y ahí sí hay un liderazgo de la parte no estatal sino privada de proporcionar a las mujeres que han tenido relaciones coitales contra su voluntad y que presuman que están embarazadas para que tomen los anticonceptivos orales de emergencia y no queden embarazadas con esto o sea con la cuestión educativa y con la cuestión de planificación familiar es decir de utilizar los métodos anticonceptivos ampliamente y abiertamente todos los tipos de anticonceptivos se podrían evitar muchos intentos de aborto o aborto o incluso embarazos porque el mujer dice bueno ya que de embarazar ya pues que voy a hacer acá hay varios cicliátricos qué pasa con esos niños que nacen producto de esas concepciones no queridas la mayor parte de mujeres yo trabajo en el hospital Guillermo Almenara y tengo contacto con el psiquiatra del doctor Cano que nos ayuda en la parte de lo que es la evaluación de las pacientes gestantes de alto riesgo en donde la agresión sexual la violencia sexual contra la mujer es tremenda eso está realizado próximamente vamos a sacar una publicación sobre este y la violencia sexual no solamente es el insulto no solamente es la agresión física sino es la toma de la parte sexual a la fuerza de las mujeres convivientes y casadas entonces ahí está el tema de la prevención del evitar el aborto sí a la vida no al aborto sí a relaciones sexuales consentidas protegidas porque la evolución de nuestra sociedad ha hecho de que hombres y mujeres decidamos el momento para la práctica de nuestra relación sexual hemos superado ese ¿cierto? no somos gatos ni perros ni leones ni hipopótamos ni peces que se rigen por las leyes naturales de la biología celo y no celo celo relación sexual no celo nosotros hemos superado eso por nuestro cerebro entonces tenemos que hacer uso de esos recursos bueno este es lo último que he dicho es un comentario nada más acerca de lo otro que se ha tocado sobre lo que es un tema de salud pública y con respecto al aborto que no es el tema exactamente estrictamente lo que estamos hablando eso es lo que quería decir bueno yo lo que quería aportar es que bueno yo también he sido miembro de los comités si está prendido solo prendo un poquito yo también he sido miembro de comités de asuntos contenciosos de la ética y bueno la sanción la sanción o la absolución están condicionados a cómo se ha hecho el procedimiento en ambos comités porque para abrir un proceso ético disciplinario la fundamentación de la apertura de ese proceso tiene que estar suficientemente motivado es decir tiene que tratar de señalar que artículos tanto específicos como generalidades que figuren en el código ética no han sido infringidos no con la conducta del colegio eso CAPSID lo analiza pidiendo que si hay nuevas pruebas cada uno cada parte no este aporte si hay más pruebas para aclarar mucho mejor si realmente hay lugar de sanción o absolución y una vez que se ha hecho esto hay una discusión de todos los miembros del comité de contenciosos para establecer si hay absolución o hay sanción entonces lógicamente no todos van a resolverlo y probablemente algunos van a opinar que si hay sanción eso en función a los fundamentos que pudieran plantearse porque acá definitivamente en la conducta del médico ha habido una falta de consideración a cómo está establecido el procedimiento de un aborto terapéutico no es un procedimiento simple tiene que ser a través de un comité de ética y tiene que ser realmente sustentado para que se realice el procedimiento entonces eso falta digamos establecerlo claramente y lo otro es la relación de la pareja porque si bien es cierto que uno dice que es el esposo y el otro dice que he tenido agresión entonces ¿quién dice la verdad? entonces se tiene que esclarecer definitivamente cuál es la situación para tomar la decisión pero que ha habido falta por lo menos de respeto a los procedimientos que están establecidos para el aborto terapéutico ha habido una inobservancia por lo menos de lo establecido y bueno y como se ha hecho también disculpen como se ha hecho también referencia al plano general yo más bien lo proyectaría esto ¿qué está haciendo el Colegio Médico para tratar justamente de dar mayor impulso a estas conductas de tratar de promover una mejor educación sexual y promover también posiciones del Colegio Médico frente por ejemplo a esta esa denuncia que alguien ya lo dijo se está denunciando al Ministerio de Educación que está promoviendo una ideología de género por lo demás inconsistente y entonces más bien está retrasando la formación sexual adecuada en los niños entonces el Colegio Médico debería pronunciarse por eso y lo otro es el llamado a las sociedades científicas por ejemplo la sociedad científica de ginecocetris ¿se produce alguna vez sobre este problema de sexualidad? más están enfrascados en un problema con las obstetricias que más bien deberían estar evaluando cuál es su papel por favor si nos podemos doctor por favor nos marcamos al tema que estamos haciendo porque si bien es cierto el tema es muy controversial pero lo que se está buscando es más o menos que el médico tenga conocimiento de qué le puede pasar si es que actúa de alguna manera o hace algún acto médico y no tiene el sustento o la justificación para hacer este acto médico el colega desde el punto de vista como lo he enfocado ¿estaba bien? ¿estaba mal? ¿qué debe saber el médico? estamos más abocados hasta ese punto de vista tal es el caso que por ejemplo les comento nos dijimos que más o menos eran algo de treinta y tantas personas que habían votado a favor de que se iniciara la apertura de procedimiento ético pero en las redes tenemos ochenta colegas de los ochenta setenta han votado para que se haga apertura de caso entonces este es bueno que nosotros tengamos conocimiento y se busca a través de estas de estos este especie de de libretos de de dramas que se está haciendo para que se te da conocimiento de qué es lo que nos puede pasar qué es lo que puede pasar más que todo desde la parte médica y ética para esto vamos a pasar a la votación ya para ver si vamos a sancionar o absolver al colega y eso lo vamos a hacer a través de CACIP y les voy a poder volver a pedir la misma metodología de que levanten las manos los que están a favor de absolver al colega y los que están a favor de sancionar al colega primero vamos con absolver los que están en redes por favor pueden votar si se absuelve al colega o no absolver al colega levanten la mano absolver más o menos de 12 personas luego vamos a ver el resultado de las redes porque es un poquito más complicado contarlos vamos a ver ahora los que están a favor de sancionar al colega levanten la mano sancionarlo no bajen todavía la mano están empates 12 ahorita vamos a ver qué es lo que han este han puesto en las redes algún aporte algún aporte de alguien algún colega que quiera hacer un aporte para ya poder finalizar hasta que me entre los datos de cuántos han votado por favor pase el micrófono buenas noches bueno como ya creo que ha mencionado ya la mayoría de mis colegas bueno es un caso que bueno según los hechos que se ven la valoración y la investigación si es como todo caso de una sanción una posible sanción al código de ética debe ser investigado pero ahora el principal problema acá es creo a mi manera es realmente la justificación de en este caso el motivo del aborto no tengo una bueno por lo menos una causa específica primero porque ver exactamente ante todo pues en este caso en este caso quién diría o quién no diría o tendría la verdad el motivo el motivo principal del paciente que menciona la violación sexual otro la justificación del médico que en este caso lo justifica la mayor parte por lo que se ve por la patología ginecológica y en este caso pues especificar cuál sería el motivo y lo otro el segundo punto sería también importante es el método es el método que es creo que uno de los más importantes también porque cuál es el método específico cómo llegar a definir y llegar a una conclusión de que se debe o no se debe hacer el aborto terapéutico pero según las normas actuales entonces creo que ese ha sido el principal el principal defecto en este caso del colega y asumo el motivo por el que la mayoría ha indicado la la realización de este pase del caso para la investigación y de repente ahora las votaciones como se ve están un poco divididas pero y también para finalizar también remarcar lo que han dicho los colegas es importante trabajar muy aparte de las especificaciones de si se debe o no se debe hacer el aborto terapéutico para estos casos tampoco no tomar opciones tampoco en los extremos personalmente creo que estar muy a favor estar muy en contra tampoco no es exactamente lo necesario sino llegar a un acuerdo donde de repente tomar algunas medidas centrales en las que uno pueda justificar o no justificar el aborto terapéutico bueno eso sería todo gracias buenas noches agradecer a la mesa expositora sobre el caso que nos han presentado en esta noche y bueno básicamente por un comentario del doctor Alegría que justamente mencionó por qué habíamos pasado del comité de ética al CASTIP en mi en mi posición básicamente fue porque definitivamente como médico siempre me debo a la evidencia que yo pueda encontrar para yo hacer un actuar en el caso por ejemplo si mi paciente me refiere que ha sido violentada o ha tenido una agresión física este como médico también tengo que ver qué documentación o si ella ha hecho una denuncia legal o si ella ha tenido alguna presentación documentaria que dé fe a lo que me está diciendo ahora en otro caso si yo tengo la duda de que esta paciente tenga algún diagnóstico de la cual pueda tener una de repente una derivación de un embarazo frustro por las implicancias que se puedan ir dando debo yo tener documentación como bien ha mencionado el doctor sobre los artículos que mencionan del aborto cuáles serían las patologías que se harían como un aborto este terapéutico legal ¿no? y definitivamente lo que se ha presentado con el doctor ¿no? que era de un mioma ¿no? este no era una patología que definitivamente esté dentro de esta línea legal y creo que esta noche ha sido para mí fructífera porque hemos ido repasando algunos artículos que de repente no lo habíamos visto cotidianamente y esta noche nos ha dado un poco más de luz en la parte justamente de cómo debemos nosotros linearnos en el actuar del día a día bueno eso básicamente para un comentario y agradecerles por la ponencia yo quería recordar de que cuando hacemos una valoración ética la podemos hacer desde el punto de vista personal o desde el punto de vista institucional si ustedes me piden una valoración ética desde el punto de vista institucional recuerden que nosotros tenemos un código de ética sobre el cual tenemos que estar enmarcados o sea no nos podemos salir de este código porque es un es un este es el código que hemos construido todos y que hemos definido y entonces a pesar de que la sensación es que ¿por qué lo íbamos a sancionar? pero el código es lo mostró y eso les digo para los procesos que se dan este cuando pasa al CACIP tiene toda la posibilidad del colega como se mencionó de que el argumente y presente una mejor este argumentación de qué fue lo que pasó su argumentación puede ser mucho mejor para hablar con los del CACIP y y explicar qué pasó cuál fue su actuación porque desde el punto personal yo diría el tema de autonomía el tema de la beneficencia él tenía todas las competencias tenía un un químico y pudo tenerlo un químico para el ese caso en el tema de la equidad lo presentó adecuadamente no no en el tema de la de la también porque no tuvo ningún tema pero simplemente yo no siente entendido personalmente no entiendo la política de la mujer o cuando yo analizo dentro de lo que sí es el código de la decisión médico la primera tiene que entender que hay códigos que se lean sin cuenta no se le dicen eso cuando yo no estoy hablando de su mejor el problema es que realmente no se lea con ese problema segundo cuando le dicen lo llaman a una para que traiga una de su argumentación le dicen que está infringiendo algún código le hablan de qué ha pasado no es cierto una pelea lo que sea entonces uno debe saber su código bien y uno tiene que explicar bien y si pasa al CACIP uno tiene la posibilidad de argumentar mejor y explicar qué pasó porque se puede dar el caso que la valoración ética va a influir la valoración ética personal pero que pasaba con la de colegio entonces por eso había una sensación cómo pasó todos decíamos pero no debería ser sancionado porque finalmente uno buscaba cierta actitud benevolente para el colega ¿cierto? porque finalmente había actado de acuerdo a lo que había querido la mujer y entonces ¿cómo se entiende eso? se entiende porque la valoración tiene que ustedes son personales pero cuando ustedes están sentados en un comité y tienen que tener una valoración frente a un tipo de distribución esto lo se entiende y usan muchos códigos y usan muchos códigos que están un poco más abiertos que se encierran mucho cuando uno tiene que buscar dónde van para determinadas este operaciones en el médico etc. entonces yo quería mencionar diferenciar lo que es la valoración ética personalmente por la que hace la institución dentro de sus puntos personalmente los especialistas deben tomar en consideración no solamente los colegios en el Perú en este caso específicamente el Colegio Médico del Perú tiene su código de ética sino que también por las alianzas estratégicas y por las adquisiciones a organismos como el Comité de Derechos Humanos es vinculante a todos los protocolos de jurisprudencia muy agradecido solamente para añadir dentro de los protocolos que puedan determinar una decisión gracias algún aporte más nuestro denunciado tiene algo que decir bueno pedirle al doctor si es que nos puede dejar una definición operativa sobre todo definir el aborto terapéutico ¿no? porque en algunos casos se lleva a un análisis y a otra interpretación a favor o en contra ¿no? No este caso estrictamente no fue considerado aborto terapéutico porque si no no hubiera habido ningún debate justamente el problema ha sido porque está como en la línea puede haber un grupo que diga que si el mioma submucoso puede poner en riesgo la salud de la mujer porque puede producir una hemorragia y van a haber muchos que van a decir no eso no es así porque en realidad por eso cuando se tipificaron las las entidades nosológicas que las 10 primeras se encontraron varias que podían en riesgo la salud de la mujer no siempre en riesgo la vida y se dejó abierto pero ese abierto para ser terapéutico tiene que ser grave la salud de la mujer o preservar la vida entonces cualquier enfermedad no entra en esa definición es muy difícil sostenerlo en un comité técnico eso decía yo el causal era muy muy leve para crear un aborto terapéutico es mi opinión es la opinión pero así como yo hay como 12 12 personas más que puede decir no si eso es una causal y entonces yo no voy a tener más que respetar eso pero la verdad es que para tú que mueves la cabeza no era terapéutico no era pues por eso es que te digo ese es el punto por eso es que se dio el debate si hubiera sido terapéutico tengan la plena seguridad que no pasaba a sanción porque es más bien obligación del colegio médico que se que se que se que se que se implemente querías hablar no si a ver quiero hablar micro para Vicente micro para Vicente micro para Vicente Santibáñez acá 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 da las palabras finales el doctor Vicente Santibáñez por favor bueno buenas noches a todos aunque llegaba tarde pero ya sabía había leído la historia lo interesante de esto es que se va al código ético el código ético es claro como dice ¿por qué se hacen las normas? porque hay múltiples formas de pensar entonces la norma es la que pone el orden ahora estamos en el Perú lógicamente hay leyes vinculadas antes pero esa es otra instancia tiene que ser algo concreto la ley concretamente dice que no es una causa que puede ser eso es el locura y eso no es evidencia eso no es actual en caso que alguien presente un artículo un estudio donde se haya visto que con ese tipo de gestación en ese tiempo de embarazo con esa misma figura una casuística amplia que demuestre que es significativamente mayor que puede haber puede haber pero no es motivo ahora el código ético es claro es claro en el artículo preliminar el asunto es bien bien evidente el colegio médico está a favor y tan así que dice en la sesión primera los principios éticos de la medicina el título uno de la declaración de principios el rol de la medicina la medicina se orienta respecto a la vida y punto entonces podrá presentar dar su evidencia las acciones de hecho todos los médicos denunciados su parecer pero tiene que ir confrontándose a la normatividad voy a ponerles un ejemplo le permiten un tiempecito poner un ejemplo en relación a como que tenemos que orientarnos a esto dos cositas uno cuando un abogado dice uno repregunta a los alumnos quién es culpable levanta la mano la mitad igual que ha pasado acá y la otra mitad dice que no es culpable eso para que vean que siempre hay diferencia de opiniones una opinión práctica que me tocó prácticamente dilucidar fue en una asociación de propietarios donde un edificio de 10 pisos todos de médicos un médico decía no yo estoy en el segundo piso mis pacientes van a venir de frente yo no voy a parar el ascensor otro que estaba en el piso 10 que era clínico decía no yo por consultas tengo unas consultas no voy a ganar como el cardiólogo que tiene su electro tiene su prueba de fuerza tiene un problema de prueba que gana mucho más que yo no es justo el cardiólogo pague dos veces entonces esto vamos a tener de forma diferente de pensar igualmente pasa en este caso ¿qué pasó en ese caso? nos regimos prácticamente a ley 22 11 2 que era antiguamente y que ahora era la ley 27 157 donde todos pagan de acuerdo al área de excepción independientemente de luz puede ganar usted mil o puede tenerlo cerrado pero va a tener que pagar entonces la norma se hace para que haya uniformidad si van al comité de ética tendrán que someterse en base a las leyes o la normatividad del comité de ética que es lo que completa pero no en relación a que lógicamente no nacido en otros países hasta que no nace no tiene representación a partir de la 20 de semana en Puerto Rico sabemos que solamente las 12 semanas ni siquiera se reporta el aborto recién se reporta a partir de la semana 12 ¿por qué? porque Puerto Rico fue la primera entidad el primer estado que concibió el aborto entonces no podemos basarnos en legislaciones anteriores sino estamos en el Perú y tenemos que estar acá yo creo que eso es lo único que voy a decir porque el resto ya es cuestión de ver y examinar los diferentes casos gracias bueno les dije que tenía pendiente la votación del Zoom total 88 personas de los cuales 49 sugieren lo que es la sanción y 39 absorber al colegio está más equilibrada que la anterior yo le voy a dar pase al doctor Leonel para que ella dé por finalizada esta reunión bueno si es que ya no hay otro aporte o consulta o sugerencia ya saliéndome del rol de denunciante quiero aclarar que bueno los doctores tenemos aquí el agrado de que ambos son ginecólogos ambos pertenecen a un comité de ética contenciosos pero su opinión la que nos han vertido aquí de todas formas es debatida en el interín de su comité que conforman 10 a 12 personas y que allí se hace también por votación entonces ellos también igual tienen una votación junto con los demás miembros de sus respectivos comités o sea que no es que el presidente tampoco decide por si acaso lo otro es que en el caso de que haber digamos una inconformidad de alguna de las partes con el pronunciamiento de no al lugar primero en el comité de ética o de apertura de procedimiento y hubiera una digamos inconformidad lo que hace una de las partes es apelar cuando no se abre no apertura no al lugar hacen una apelación la cual se recibe dentro de 5 días y luego sube a las otras instancias el comité de ética del consejo nacional y de allí ellos pueden otra vez ratificar ese no al lugar o apertura de procedimiento y devolverlo al regional para que lo estudien en esta etapa investigatoria lo mismo con el contenciosos puede haber sancionado y el denunciado que esté sancionado puede apelar para que otra instancia que es el comité de contenciosos nacional lo reevalúe y digamos determine una sanción o absolución entonces esto pues hemos hablado también de los principios que han mencionado los doctores muy bien y que los hemos tomado en uno de los test de los teletest que han respondido los colegas online para que no los olvidemos aquí hemos hablado de la voluntad por ejemplo de la paciente que es la autonomía y de la justicia que es considerar digamos tan igual a una paciente en condiciones pobres como que si fuera tu familiar para justamente pensar o si es tu colega también como para pensar en este caso pero que estos dos inclusive van a estar por debajo de la no maleficencia que es el principal o el primo no no share que debemos tener en cuenta y aquí no solamente es no hacerle daño a la mujer sino también no hacerle daño a la otra vida dependiendo de cuando también se concibe como vida eso es otro debate que es otro tema aparte que está relacionado con esto ¿verdad? este es el link para los que deseen conocer las preguntas o el registro que han hecho los colegas que han estado desde regiones y por los cuales también pues siempre recordamos esto que todos aquí no se nos da cuenta inclusive que tenemos posturas totalmente opuestas todos queremos el bien todos somos médicos que somos conscientes de lo que dice nuestro código de ética con respecto a que defendemos la vida pero hay que ver en este caso cuando el riesgo de la vida está en esa mujer o también en ese producto y recordar que en este local Armendariz están funcionando las dos instancias aquí en el segundo piso en el auditorio de Opeche donde usualmente hacemos los otros aulas en el segundo piso se dan las reuniones del comité de ética y contencioso del consejo regional de Lima a donde se evalúan todos los médicos adscritos a ese consejo regional y en el consejo nacional hay un comité de ética que está por aquí detrás del auditorio que en ese comité de ética y de contenciosos es la segunda instancia del consejo nacional en el cual ya es la que determina por encima incluso de la decisión cuando así lo amerita del consejo regional bien por eso afuera dice ¿no? este consejo nacional y consejo regional tercero de Lima ya quiero también agradecerles a los participantes 88 que estuvieron siguiéndonos todo este tiempo en Telegram y el Zoom y también mencionarles ya a todos ustedes también que los diplomas que se van a entregar son generalmente nos demoramos tres semanas un poquito más por el tema de que imprimimos también los de regiones y necesitamos esas listas y por eso este demora a veces un poco esto pero en la oficina de comité de educación continuo que queda aquí al costado del pasadizo al fondo los esperamos con la señorita María Luque secretaria para poder recibir su diploma que no tiene ningún costo es gratuito y en este caso de calificar las cuatro de seis entregas que ha habido temas aplica tres puntos de CICERA los invitamos para el jueves que tenemos el taller lectura de exámenes diagnósticos que tocaría se ha hecho hemograma completo radiografía de abdomen toque ecografía de mama sigue tomografía craneal en casos de neurología examen de orina completo y mamografía así también para el próximo mes se va a aperturar un curso de la misma manera sobre epidemiología por los que estén interesados por las redes y por los celulares que vamos a pasar lo que se han registrado y sí ya podemos acabar el curso entonces muchas gracias colegas y terminamos este ciclo de talleres de casos sellados y agradecemos por supuesto su constancia y su visita y su interés que siempre nos hacen un montón de preguntas y transferir quizás las preguntas de las 88 personas que ha sido bien difícil tratar de ponerlas todas y a lo mejor le podemos hacer llegar a los ponentes para que nos den una opinión y responderles a ellos que estos chats quedan grabados en nuestra memoria de la plataforma ¿no? sí entonces para todos muchísimas gracias y ojalá los esperamos el jueves muchas gracias por venir chau